Familias de Nuevo Laredo este pasado sábado disfrutaron de la segunda edición del concurso de karaoke en el Mercadito, el cual tiene como propósito reactivar el centro histórico de comercios aledaños, reabran sus puertas y generando con ello la movilidad económica. En este concurso no hay género de temas que se interpretan, pueden participar tanto hombres como mujeres mayores de edad. Dicho concurso tendrá una duración de 10 semanas con 8 eliminatorias, una semifinal y la final. Los ganadores de cada concurso que irán avanzando a la final son elegidos por un jurado calificador. La inscripción se puede efectuar en el siguiente número de teléfono 867-713-7020 y 713-7021 de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes. Otra de las maneras en cómo los interesados en concursar en este certamen se pueden inscribir es contactándose a la Oficina del Turismo Municipal a través de su página de Facebook Dirección de Turismo Nuevo Laredo. Los premios de este concurso son primer lugar $6,000, segundo lugar $3,000 y tercer lugar $1,000.